Chabeli Navarro se ha convertido en uno de los azotes televisivos de Bertín Osborne en los últimos meses. Después de salir a la luz que el cantante esperaba un hijo junto a Gabriela Guillén, la sevillana daba un paso al frente y aseguraba que ella también se quedó embarazada del artista, pero que éste la había convencido para abortar. Desde entonces y a pesar de que los abogados de Bertín anunciaron querella por sus declaraciones, han sido numerosas las ocasiones en las que Chabeli ha remetido públicamente contra el presentador. Sin embargo, tras el nacimiento del bebé de Gabriela, ahora prefiere mantenerse al margen de la decisión del cantante de pedir las pruebas de paternidad. La verdad es que procuro pasar un poquito el tema. Sí, ¿no? Sí. Porque te afectó en su momento, ¿verdad? Sí, me afectó en su momento más de lo que yo pensaba y dije, bueno, paso. Me sale cualquier noticia, la paso. Pero bueno, sí, que Bertín ha dicho que no se quiera ser de padre y esas cosas. Asimismo, ha preferido no opinar sobre la decisión de Gabriela de no querer hacer las pruebas y asegurar públicamente que va a criar sola a su hijo. Bueno, su decisión es respetable. Pero ella está en su derecho también a no hacérsela, ya está. Sin entrar a comentar que el presentador haya contado que se enteró del nacimiento del bebé de Gabriela por un amigo en común y que ni siquiera se ha puesto en contacto con ella, Chabeli sentencia que nada de lo que les ha pasado a ellos en ningún momento es normal. Yo bien, bien. Tranquila, bien. Siguiendo mi vida y muy bien. ¿Y tu caso cómo va? ¿Cuándo sabremos algo nuevo? Ya sabéis, está todo en temas de abogados y no puede hablar. Sí, no. Así ha evitado también aconsejar a Gabriela Guillén en estos momentos porque asegura que no es su amiga y que no tiene ningún tipo de relación con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!